El Día de la Madre Lamentablemente no pudieron venir todas las madres del grupo Porque se quedaron haciéndole el aguante a la renga en un recital en Bursaco Y dice... Ahí va Como acá son todos hombres, para ser la pareja Incorporamos mujeres, por eso Marcelo trajimos a las viejas Y acá las ves a los altos, deben tener buenas piernas Mejor paremos la mano, a ver si por esto nos agarra Reuma No somos pendes Cabezón Marce, 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 mira lo que te perdiste Vestime como la pipi Y llévame al show del chique Mi viejita quería Que yo fuera abogado Mira como terminó Saltando como un paspado Madres, madres, madres Dense por avisadas Guarda que José María No perdona nada Cuervo, cuervo, cuervo Les pusiste esta ropa Tienen razón los nenes Sos un hincha pelota Feliz día A todas las mamás Gracias a todos 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 CC por Antarctica Films Argentina